No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Necesito tiempo para hablarte, para expresar esta manera de pensar, hace mucho tiempo que camino por el fuego de tus sueños, tus momentos, inquietudes, tus destellos, pero te has ido como el viento, todo aquí se acaba, me sentía tan mal que no sabía que tan mal estaba y eso pasa, estoy listo, preparado para guerra, mi única virtud es calma, pero calma verdadera, no sabes cuantos problemas a mi me rodean, cuantas veces caí, algunas varias decenas, la vida es trágica, la muerte es trágica, mi única estrategia es tan básica, mientras tus ojos lloraban, mi alma gritaba y no encontraba ayuda, no me conozco a mi mismo y soy la mierda que ayer odiaba, tu ser emanaba luz y paz para poder seguir obscuras, hoy que no estás no sé cómo vivir, tu ausencia me tortura, me escuchas, quiero morir en tus brazos, tus abrazos llenos de dolor, de amor, perdón, rencor, por favor, dime que aún me encuentro dentro de tu corazón, porque yo te llevo en mi interior, porque yo te debo algo que jamás podré pagar, porque no dejo de sangrar la culpa de mi error, porque sin pensar he roto lo que no puedo arreglar y no sé regresar el tiempo, solo escupir contra el viento, solo es como me encuentro, aún respiro, pero por dentro estoy muerto y lo siento, intento siempre darte todo, más también tengo mil heridas que joden de todos modos, me siento solo, tan solo, me vuelvo seco, más seco, la soledad es cierto, te hace ser de hierro, no entiendo qué es lo que necesito para ser parte del ciclo, pero entiendo que la vida es tan sencilla, quería cambiar mi vida sentado desde una silla, no sabía lo que sentía, como siempre cuando pierdes, cuando acaba todo, solo estás inerte, hablo de tristezas, de odio, firmeza, alegría, puedo hablar de mí, pero no hablo de cosas mías, nada interesante, tal vez te parezca patético, no sé nada de amor, solo que no lo cura el médico, la droga, los coches, las cosas materiales, han acabado el alma de estos infernales, todos quieren tener más, no importa que la pase capaz, de borrarlos de la faz de la tierra, solo por dos o tres monedas. No por obligación y más que por placer, te necesito, he visto el micro con lo que he visto y visto a vista, todo lo que he escrito y no resisto, por eso mi hip hop, te repito, te necesito, por eso primero fumo, luego pienso y luego existo, y creen que lo dejé porque me alejé como un año, pendejes, esto es pa' siempre, me aislé como un ermitaño, más fuerte para hacer más daño, sigo superando el nivel, mi música sigue cambiando, no sé si algún día seré estable, pues surgo mareas escribiendo en barcos de papel, pero enemigo que divisaba, clavaba mi sable, pues sé, que nunca aprenderé a perdonar, pues sé, todo lo que voy a aportar al hip hop, más tú no apuestas por mí, no mereces ganancias, me la pela el sistema, no batallo pa' sobrevivir, ni para escribir, siempre vienen a mí, las palabras, el mundo es mío y pienso demostrarlo antes de morir. Gracias.